Claro, es esa, es la que Alejandra Guzmán, eso cuando... ¿Quién está esperando guau, amigo? Andrea Benítez, tan linda, Andrea Benítez, hasta a pocos días de dar a luz, y ya tiene reemplazo, está para el trabajo. ¿En serio? Yo sí sé quién le va a reemplazar en la radio, va. Hashtag, hashtag reemplazo. Hashtag, felicidades de Andrea Benítez. Ayayay, ayayay, el cuchicheo en la farándula no para. Qué placer, mis mañaneros, encontrarme con Andrea Benítez ya en sus últimos días. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esta preciosura. ¿Qué les parece? Tengo, bueno, ya me quedan días, o sea, podría ser cualquier día en realidad, pero esperemos que se aguante hasta la próxima semana como para que complete el tiempo. He tenido como bajas de presión, eso sí me pasa mucho, me ha pasado. No me he sentido mal en el embarazo, no es que tengo estragos y vomito, esas cosas no. Los antojos, los antojos, todo este proceso. Yo qué digo, olvidás, Ana, no se supieran los antojos que tenían. Nos cuenta una anécdota acerca de los antojos que ha tenido en este tiempo. Yo, ah, un día, un compañero acá, bueno, él estaba haciendo controles porque ese día no estaba Nicole, y de repente pide un pollo como muy conocido aquí en la ciudad, ¿no? Pollo con papas fritas, ensaladas. Y vienen a dejarla aquí a la puerta y yo le digo, pero esto es, todos se reían de mí. Yo miraba el plato y decía al señor que le trajo la comida, señor, dígame que le sobra algo. No, me dices que son entregas, por favor. Le digo, estoy embarazada, necesito que me dejan. Se mataban de la risa. Y es que ese rato quería eso, pero de una forma loca. El nombre para su bebé está casi listo. Yo hasta ahora no estoy completamente segura que sea Gael. O sea, lo tenemos como Gael, el papá lo llama Gael, y yo digo, sí, Gael, pero el rato que le hablo no lo llamo así porque todavía no sé. Y entonces yo te escucho y digo, ay, Dios mío, yo ya... Y todos me dicen, ya pusiste en redes sociales, ya está. Y digo, ay, bueno, pero siempre se puede uno arrepentir. De repente nace con cara de, no sé, de otro nombre. Entonces, ¿tengo todavía la opción, sí o no? Dígame, a ver, usted, dígame si tengo la opción o no. Si todavía no nace. Sí, ¿verdad? Obvio. ¿Tienes previsto de pronto que sea parto natural o a ver si sale? Yo soy muy a favor del parto natural, respetable. Ñeña, tú macha. Sí, macha, hermana. Uno tiene que hacer las cosas bien, pues. Si las hizo bien desde el inicio, hay que hacerlas bien al final. Pronto disfrutará de su periodo de maternidad. Y aunque nuestra cámara nos prometió. Imagínate una sorpresa. Y fuera niña. O ya está segurísimo. No. Está segurísimo que es niño. A mí sí me pasó con mi primera. Que me dijeron que era varón. Y el día que va a dar algo, me dicen, es niña. Ay, no, ¿sabes lo que fue eso? Todo comprado. Todo comprado. No, ella sí tenía nombre, todo. Nombre de varón, bueno. Así que, no, este sí es varón, varón. Ya nos veremos como el bebé, ¿no? Como una bendición definió este embarazo. Este bebé tal cual es una promesa de amor y de vida. Después de un montón de tiempo, yo decía, no, yo tengo hijos de adolescentes grandes, no. Tres años atrás nunca me hubiese sacado un bebé. Y mira cómo la vida te sorprende cuando tú dices no. Así que los no son relativos, los sí son negociables. La vida te sorprende, hay que permitirse sorprenderse. Oiga, permítame decirlo, pero es una de las mujeres embarazadas más lindas que he visto. Se le ve, se le ve toda radiante, se le ve muy linda, espectacular, guapísima. Ni se le notaba que estaba embarazada. Guapísima la Andreita, Benítez, felicidades, que todo salga bien. Un abrazo a mi querido Gastón también, un menso. Mucha felicidad. Oiga, una familia muy bonita. Este es el tercer hijo que tiene ella. Ya están ampliando a la familia. Ya podrían jugar un índor ya. El otro. Un poquito más si ya se enfrentan contra los Bucarambias. Pueden ser los Bucarambias que los Benítez. El otro, no, los Bucarambias son, ¿cuántos son? Los Bucarambias ya son algunos. Cuatro, sí, son bastantes. Son bastantes. Bueno, bien, felicidades, Andrés, está guapísima. Felicidades, Gastón, un abrazo y un menso. Y una, una, un viento bueno. Que todo salga bien. Que todo salga bien. Felicidades a la Cari que le va a reemplazar en el camello. Eso. Gózalo ahí. Muy bien, vamos a ver, Peñañita.